Tornem de publicitat, continuem en prop de tu, hoy tenemos en nuestro plato una visita de yo más especial, estoy encantada de estar así, no prop de tu, yo y de tu una miqueta, de Anchor, el guañador de la cuarta edición de Maestros de la Costura Anchor. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, súper contento y bueno, y muchas gracias por haberme invitado, la verdad que es todo un honor. Bueno, pues muy especial, una entrevista muy especial contar con una persona como tú, que de repente sale de la Eliana, que llega a Maestros de la Costura, que tiene una historia muy especial en el programa como la que has tenido tú y encima ganas. Oye, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida, Anchor? Bueno, mi vida ha cambiado, que es como un regalo que me ha regalado la vida, o sea, primero haber participado en un programa de televisión como este, que, jolín, o sea, yo siempre he sido espectador y de repente haber estado dentro, para mí eso ya es un premio brutal. Y bueno, y luego a nivel personal, o sea, yo es que, por ejemplo, ya te comentaba que yo tenía pánico escénico. Luego, era súper inseguro, incapaz de hacer, de hecho me preguntaban, Anchor, ¿y cómo es que nunca has hecho ropa para nadie? Y yo decía, pues porque no me atrevo. Claro. Claro, es que yo era inmensamente inseguro. Yo ahora tengo ya una seguridad en mí mismo que, a ver, no me creo ni más de lo que soy ni menos, pero diría soy yo. Claro. Que era, vamos, el sueño de mi mujer y bueno, pues así ha ido. Ha ido fenomenal. Y luego la verdad es que es precioso porque voy por la calle y todo el mundo me reconoce. Y digo, pero si voy con mascarilla, ¿cómo me reconoce? Bueno, es que tus ojos son inconfundibles, Anchor. Pues no sé cómo lo hace la gente, pero todo el mundo me reconoce. Y entonces me dicen cosas preciosas que digo, madre mía, si es que pararía el tiempo aquí con lo que me dice la gente. La verdad que es precioso. Anchor, ¿en qué momento llega tu vida la moda, el diseño? Porque tú te dedicabas a otra cosa, pero imagino que era algo que tú tenías ahí, ¿no? No llega de la nada. Pues la verdad es que sí que viene de la nada. Pues eso me interesa más todavía, cuéntanos. A ver, las artes llaman a las artes. Yo vengo de una familia que son muy artistas todos y entonces pues yo he bebido de eso. Por ejemplo, en mi lado de Canarias siempre han hecho trajes para el carnaval y todo esto y yo me fascinaba. Pero yo me quise decantar por la pintura, el óleo y el realismo. Pero resulta que a mi mujer le encanta el cine clásico de los años 50. Y entonces, claro, yo veía las películas y decía, madre mía, esa gente, o sea, qué cinturas, qué pechos, pero qué ropa más maravillosa que hoy en día no la encuentra. Y entonces, claro, intenté conseguirla, pero de eso no queda nada. Y dije, bueno, seguro que esto lo hago yo. Claro, o sea, me salió la... Yo esto me pongo. Y bueno, entonces le dije a mi abuela, ¿cómo funciona la máquina? Una de estas de pedal antigua. Y entonces uní dos trapos y dije, al experimentar. Bueno, salió un desastre, pero bueno, poco a poco, con esmero, con ilusión y probar. Y claro, siempre teniendo a mi musa al lado. Claro. Le voy probando y voy diciendo, vale, tengo que arreglar esto, lo otro. Y bueno, así a lo poco a lo poco, mira. Y ella es, supongo, tu mayor apoyo, ¿no? En todo esto. De hecho, fue ella un poco la responsable de tu participación, ¿no? Sí, de hecho, es ella la que me apuntó. Yo me levanté la siesta y leo en mi correo, Ancor, finaliza tu inscripción a maestros. Y yo, no, es que yo tenía pánico escénico. ¿Cómo me iba a presentar yo a un casting? Y encima digo, yo voy a hacer el ridículo, Ana, ¿cómo voy a ir yo? Que no tengo nada, no voy a aportar nada. Pero bueno, no fue así, no fue así. Además, decíamos que era muy especial porque fuiste uno de los expulsados del programa, repescado y ganador. O sea, ese vaivén de emociones, ¿cómo puede llegar a ser? Porque claro, de nada a todo. A ver, es que es un concurso, entonces tiene el factor que de repente está salvado y puedes irte a la eliminación. Entonces, pues ya está. Yo estaba inmensamente triste de pensar, jolines, todas las pruebas, todos los famosos invitados que me voy a perder, a mí es lo que realmente me dolía. Porque yo fui a disfrutar del programa. Mi meta no era llegar a la final directamente, mi meta era disfrutar prueba a prueba. Entonces, claro, yo cuando dije era Ancor, yo dije, pues todo lo que voy a perder. Ya está, ya está. Y claro, lo bueno tiene un final, ya lo que había vivido era un regalo. Y luego, claro, la repesca, lo di todo, todo lo que pude. Y para volver a entrar, es que dije, es que yo quiero seguir. Claro, 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 claro. Y entonces nada, y entonces luego ya llegué a la final y encima con Lluís, que Lluís era un contrincante maravilloso, que hicimos una amistad maravillosa, que seguimos conservando. Y entonces, claro, fue todo, wow. Y era eso, dar lo mejor de mí mismo y ya está. No tenía ambición ganar, porque no, 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 yo era disfrutar. Disfrutar, aprender, conocer personas que has sido, no sé, la persona que más te ha impactado conocer de... Uy, Alaska, Alaska, Alaska. Alaska, muy musa también, ¿eh? Sí. Muy musa. Es que era, yo ya lo dije, dije, Jolín, es que era de las personas que quería ver o conocer antes de morirme desde mi lista. Es que es una de las personas más interesantes de este país, es inmensamente culta, es artista, es que es brutal. Y tenerla delante era como, ay... No me lo creo. Exacto. Oye, cuéntanos, ¿cómo se ha encauzado tu vida ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo después de ese boom? Bueno, ahora yo estoy preparándome porque el premio también es estudiar en Madrid. Y entonces estoy preparándome ya para, estamos buscando ya la casa, entonces, claro, no he podido hacer mucho porque, claro, es que también... Tienes que cambiar un poco tu vida, ¿no? Para adaptarla. Por ejemplo, el atelier yo tengo pensado montarlo a la vuelta de Madrid y yo quiero montarlo aquí en Valencia. Pero, claro, me dicen, ya les monté y digo, no, es que tengo que irme a Madrid a estudiar. Claro. Que, claro, que además, mejor, porque, a ver, aún que estamos con el COVID, pues es momento para formarse, para aprender, recopilar. Ya voy comprando alguna máquina que otra, maniquís, ya voy incluso comprando el mobiliario. Claro, o sea, que realmente quieres enfocarlo, ¿no? O sea, ya que tu vida ha cambiado, has visto que eres bueno, que vales, emocionalmente también has cambiado mucho interiormente lo que tú decías, con esa seguridad en ti mismo, pues llevarlo hasta donde sea, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu meta? ¿Qué es lo que te planteas? Uy, yo tener el atelier y luego, pues me encanta, yo, a ver, yo, pues vestir para fiestas, eventos, es que me fascina. Y luego, además, ya, es que, por ejemplo, voy caminando por Valencia, me para. ¡Ay, Ancor, por favor! Dinos ya, ¿dónde vas a montar tu atelier? O sea, que hay gente que está ahí. Gente con ganas ya de tus diseños. Ya, y entonces digo, bueno, vale, sí, porque, claro, es que aún sigo tenía un pelín de miedo, pero digo, va, yo me lanzo que con la ilusión todo se saca adelante. Claro, claro. Y bueno, ilusión y tener esa experiencia, ¿no? Pero lo que tú decías, la formación nunca está de más. Pero además, en ningún momento, es decir, siempre no te puedes quedar obsoleto, ¿no? Claro. Y más cuando tú tienes esa esencia tan especial. ¿Vas a seguir manteniendo esa esencia en tus diseños o vas a atreverte con otras cosas? A ver, a mí lo que me gusta es lo que sea elegante, lo que favorezca. A ver, por ejemplo, ¿qué ocurre? Mi musa es mi mujer. Ella tiene un cuerpo que entra en el canon de los 50, entonces por eso yo he girado más en torno a los 50. Pero yo, por ejemplo, yo veo a Thierry Mugler, o qué eso, ya estamos hablando de los 80, o sea, es que es elegante. Entonces, es que en todas las décadas, o sea, mientras algo sea favorecedor y elegante, y además también depende del cuerpo de la persona a la que vaya a vestir, entonces es adaptarse. Me gusta mucho este concepto, adaptarse a quien tienes que vestir, ¿no? No un canon ahí, el 90, 60, 90 o el tan, sino que cada persona tiene su ficha hecha, ¿no? Sí, y es favorecer, entonces es lo que me parece más, lo más bonito, entonces. Claro, es que como ya he dicho, yo no hacía ropa a otra persona, solo hacía mi mujer, a ella que le queda bien los 50. Pues ya está, ahí me quedé. Es que la haces 80 y ya dicen, no. ¿Y desfiles? A ver, a la vuelta. ¿Te gustaría? Hombre, a mí me haría gracia, por ejemplo, hacer un desfile de estos como que ahora además he visto que están de moda, de estos de alquilar un saloncito, llenarlo de sillas Tiffany, y entonces, chicas monas que desfilasen con los modelitos, claro, porque a ver, las modelos, a mí me parece una idea platónica de un concepto de que al final lo que tiene que lucir es la prenda, pero yo quiero vender la actitud también, entonces, claro. Pues ya haré yo. Pero bueno, eso se hablará a la vuelta. Pero te verías a lo mejor haciendo un Cibeles o haciendo, ¿te gustaría algo así llegar ahí? Pues es que no lo sé, la verdad, tengo que verlo. No, te llaman mucho. No, yo soy más de calle, más, aspiro más a las chicas, yo qué sé, pues eventos, fiestas, no aspiro a algo tan grande y vender tan, yo quiero algo más exclusivo. Oye, ¿y tu familia cómo se lo ha tomado todo esto? ¿Cómo lo llevan? Bueno, están todos súper orgullosos y pagados. Sí, lo ve. Pero no sé, yo le digo a la gente, si es que yo sigo siendo el mismo, soy alguien normal. Muy importante, muy importante. Esto siempre lo he dicho, que a veces la vida te cambia y es algo que no planeas y que no esperas porque no creo que planearas. De hecho, tú mismo decías, si yo he sido espectador del programa durante las tres ediciones anteriores, entonces es algo que entiendo que no esperas que llegue, pero seguir conservando esa humildad, que es lo que te lleva, yo creo, a todos los sitios. Humildad, pero sabiendo quién eres. Espero no perder ese halo de luz que tienes, me parece súper importante, Ancor. Que no lo pierdas y que tu familia te apoye y que sigas trabajando y luchando, ¿no? Porque al final esto es una lucha también, es difícil, es un mundo difícil, tú lo sabes, ¿no? Y también. Te lo habrán dicho muchas veces. Bueno, es que además emprender, ya me dirás tú eso. Pero bueno, voy como puedo. De hecho, ahora estoy a punto ya de sacar la página web con la primera colección, que se publicará simplemente en redes, porque es que como me vi a Madrid, claro, es que... Claro, tampoco puedes ahora... ¿Cuánto tiempo tienes previsto estar por ahí? Es un curso entero. Un curso entero. Sí, pero es que es maravilloso además, es que ya las asignaturas y todo que tiene el curso, es que es alta costura, corsetería, es que digo... Bueno, se te ilumina la cara, se me afilan los dientes. Pues Ancor, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto. Ha sido muy especial, muy corto, porque cuando estás al gusto siempre se hace corto. Te deseamos lo mejor y oye, a la vuelta. Y en la inauguración del atelier, esperamos estar ahí, ¿eh? Que nos invite. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por todo. Gracias, Ancor. Muy buenos días. Nos saldremos una chicoteta para la publicidad y tornemos de seguida. Fin, Sara. Gracias. Gracias. Gracias.